Ascurrieron en completa normalidad las marchas de Azonal Judicial. Hubo también alguna marcha de estudiantes del SENA, todo en perfecta normalidad. La policía y el distrito garantizan, como lo ordena la Constitución, el derecho a la protesta legítima. ¿Se presentaron algunos brotes de orden público o todo transcurrido normal? ¿Hay algún detenido? No, no, no. Azonal Judicial es un sindicato muy antiguo, muy respetable. Entre otras cosas fue fundado por Jaime Pardo Leal. Y no hubo absolutamente ningún incidente durante la marcha. Secretario, ¿qué fue lo que pasó? ¿Esto fue lo que pasó? Al menos que él dijo que la marcha no estaba autorizada. ¿Qué fue lo que pasó? Eso sí, ustedes están mejor informados que yo a ese respecto. ¿La marcha no tiene la autorización previa? Yo autoricé personalmente la marcha. Bueno, cambiando el tema, secretario, respecto al 31 de octubre, ¿cómo va a ser el tema cuando se matraba la restricción del colegio? No, no hay una restricción especial de consumo de alcohol. Funcionan los horarios normales hasta las 11 de la noche para tiendas y establecimientos distintos de los bares. Y hasta las 6 de la mañana para los bares. Y hay una medida de seguridad para los menores de edad que no deben estar transitando en la calle después de las 11 de la noche. ¿Hoy y mañana qué se va a hacer en ese sentido, secretario? Hoy hay controles especiales de la policía en toda la ciudad, de alcoholemia, de control de armas, los normales que se realizan en un fin de semana. ¿Entonces para un mensaje para los niños tendrían que pedir dulces este fin de semana? No, es que a mí me parece que es completamente razonable que un niño esté pidiendo dulces hasta las 11 de la noche en una ciudad como Bogotá. No les estamos prohibiendo que se realice la actividad normal. ¿Y para los menores de cierta hora, 14, 15, 16 años, hay toque de quedar? Para los menores de 18 años, después de las 11 de la noche no deben estar en la calle. ¿Qué va a pasar si un niño se encuentra después de ese auto? Se conduce a un sitio en el cual serán atendidos por las comisarías de familia y por el ICBF. Se llama a su familia, a sus padres para los que lo recojan, y si se encuentra que no hay quien responda por él, va a un sitio de protección de bienestar familiar. Secretario, le acabo un poco el tema. Se pide nuevamente la prórroga, la restricción al porte de armas. ¿Qué va a pasar con las armas blancas? ¿Cómo ha avanzado eso también? Sigue estando prohibido el porte de armas blancas. Lo que pasa es que hay alguna iniciativa normativa que pretende que se prohíba la venta de armas en el espacio público, de armas blancas. Esa iniciativa no ha hecho curso porque no es fácil, dado que las armas blancas se confunden con utensilios normales de trabajo. Como los cuchillos de cocina, etc. Si tiene alguna cifra que le venga a la cabeza, de pronto, ¿cómo ha funcionado esta restricción? La cifra más importante es la de la reducción de homicidios, que pasó de tener una tasa de 22.5 por mil al comienzo del año, a una tasa del 16.1 por cada 100 mil habitantes, perdón, en este momento. Es decir, una reducción de 6 puntos en la tasa. En el mes que pasó, en el mes de septiembre, al cierre del mes, la reducción era del 41% en relación con el número de homicidios del mismo mes del año anterior.